Buenos días señores, estamos grabando un video para nuestros seguidores. Me presento, soy Oscarina Ruiz, la mamá de Samuel y Elisa, de unos niños mellizos. Aquí les presento a Samuel. Hola Samuel, ¿qué tienes para decirnos? Bueno, yo soy un niño muy hermoso, muy bello y lindo, que a mí no me gusta la llama, cuando mi mamá me la llama. Samuel, ¿qué le puedes recomendar a tus seguidores? Que se coman todo el de hielo para que estén andando y fuente como rojo. Ay, Dios mío. Por la otra parte tenemos a Elisa Cristina, a la princesa, a la reina, que se está comiendo mi dedo. ¡Niña, no! ¿Por qué tú te comes mi dedo, Elisa? Esta niña le gusta bailar. Bueno, Elisa, ¿qué le recomiendas a tus seguidores? ¿Ah? Elisa. No. Elisa. Bailen mucho, pamantiniches de chitaros y comanche herreros de mamá. Lisa. Niña. Ay, Dios mío. El papá la está aplañando. Dios mío, señor. Dios mío. 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 ¿Qué le recomiendas a tus seguidores? Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Me gusta. Mueve. Quiero mover el bote. Vamos. Nos despedimos. Nos despedimos. seguidores y seguidoras